¡Ay, Nintendo! Nintendo Switch Nintendo Switch modelo OLED ¿Merece la pena o no merece la pena? ¿Para quién es? ¿La gente está contenta con esta consola o con este anuncio? Lo sabréis en el vídeo de hoy A ver, quiero ser aquí del todo sincero con todos vosotros, ¿vale? Eh, sinceramente Nintendo Switch, consola que yo adoro Yo adoro esta consola, me parece una consola increíble Tiene un catálogo increíble de videojuegos La idea de por sí de la Nintendo Switch es increíble De hecho me atrevo a decir, sinceramente Que esta es mi consola favorita de todos los tiempos Es una consola que me ha dado unos ratos increíbles Me ha dado la oportunidad de poder jugar a juegos triple A Estando de viaje Me ha dado la oportunidad de jugar con amigos en medio de un autobús Jugando al Mario Kart Separándonos los mandos de esta manera Y jugando al Mario Kart en medio de un viaje de autobús Incluso en un avión de camino a México Una experiencia increíble lo que me ha dado esta consola Esta consola es espectacular Y creo que Nintendo ha resurgido de las cenizas Desde la Wii U con esta consola Por eso mucha gente como yo Estábamos con una ilusión increíble Por esta consola nueva, la Nintendo Switch Porque Nintendo Switch es innovador Es nuevo Es el resurgir de Nintendo Por eso también salimos muchos youtubers, ¿no? A hablar de Nintendo Switch al principio Especialmente al principio de su generación Porque era una idea increíble Y lo sigue siendo Y ahora han sacado una nueva Switch La Switch modelo OLED Pero Creo Simplemente creo Que es una oportunidad perdida Para básicamente modernizar la consola Quedaros a ver este vídeo Porque creo que os va a gustar Gente, soy Alex White Like Dislike si no os caigo bien Y suscribiros Dale a la campanita Es totalmente gratis Y si os gusta la actualidad de los videojuegos Nintendo, Playstation, Xbox PC incluso Si os gusta la actualidad de los videojuegos Suscribiros Es gratis Gente Quiero hablar de esta consola Se anunció el día 6 de julio de 2020 La Nintendo Switch modelo OLED El modelo OLED Es una consola Básicamente Igual que la primera Lo único que cambia Es La pantalla Que tiene unos marcos Más finitos Entonces lo que básicamente Está pasando es que estamos pasando De 6,2 pulgadas A 7 pulgadas Cosa que está bastante interesante Y interesante también Esta patilla Esta patilla horrible Que tiene la Switch original Que apenas sirve para nada Creo que casi nadie Ha utilizado esta patilla Es mejorada también Ahora es una patilla Pues como una Microsoft Surface Las tablets de Microsoft Surface De Windows ¿No? Que tienen esta pata enorme Pues está bastante bien Porque también puedes Como regular Lo que es el ángulo de visión Está maravilloso Y también La nueva Switch Lo que hace Es mejorar la capacidad De memoria interna Pasamos de 32 GB A 64 GB ¿Es un salto increíble? No Pero te da para tener Unos cuantos juegos más A lo mejor tienes Dos o tres juegos más De lo que solías tener Oye No está nada mal Sinceramente Yo creo que está bien Se agradece Esa ayuda Para evitar Tener que comprar Tarjetas SD Para básicamente Expandir la memoria interna Aunque ya te digo yo Que tarde o temprano Vas a necesitar Una tarjeta micro SD Para expandir la memoria De tu consola ¿Pero esto es suficiente? O sea Eso es todo O sea La nueva Switch OLED Es eso Son esos cambios Menos marcos Mejor patilla Más memoria interna Y bueno La pantalla es OLED Para quien no sepa Lo que es OLED OLED es básicamente Una pantalla Donde básicamente Cuando hay negro En la pantalla Pues los píxeles Se apagan Entonces los negros Son mucho más profundos Son más realistas Y entonces hace que Los colores sean más vivos Eso está bastante bien A mí personalmente Me gusta que sea OLED Hay gente que está Un poco preocupada Porque la tecnología OLED Puede dar problemas Puede presentar problemas De Image Burning De Screen Burn Que es básicamente Cuando se quema Un poquito la pantalla En algunos puntos Y eso hace que básicamente Se te rompa la pantalla Y tengas que comprarte Otra pantalla O directamente Otra consola Y hay gente Que está un poco Preocupada En ese aspecto Yo no me voy a preocupar Hasta que de verdad Sea un problema real Dentro de la consola Nintendo Switch Pero eso Es suficiente Hombre A mí personalmente Me encanta Me la voy a comprar Tengo una ilusión increíble Y me encanta De verdad Me la voy a comprar Porque quiero traerla Aquí al canal Quiero hacer unas pruebas Quiero enseñarosla ¿Vale? Soy youtuber Y al fin y al cabo Mi responsabilidad Yo creo Es mostrar Las virtudes Y las carencias De cada consola Los que seguís mi canal Sabéis que yo Muestro las virtudes Y carencias de Xbox Y las virtudes Y carencias de Playstation Y lo mismo con Nintendo El problema El problema Esto es una oportunidad Perdida ¿Por qué digo Que es una oportunidad Perdida? A ver Una oportunidad perdida En el sentido de que Creo que esta consola Necesitaba modernizarse Un poquito más Esta consola Tiene un chip Nvidia Tegra Nintendo Trabaja con Nvidia Que es una compañía Bastante grande Que hace tarjetas gráficas Para PC Para ordenadores Y ellos tienen La serie RTX En el ordenador En el mundo de los ordenadores Donde las RTX Tienen tecnología DLSS El DLSS Para quien no lo sepa Es una tecnología De reconstrucción de imagen De reescalado Entre comillas Donde básicamente Un juego está corriendo A 1080p En la consola O en el PC Y lo que hace es Subir la calidad de imagen Mejorarla Reconstruir píxeles Con una inteligencia artificial Para que la imagen Parezca 4K No es que El ordenador O la consola Esté corriendo el juego A 4K Es que está corriéndolo A una resolución menor Pero está reconstruyendo La imagen Y que parece Que es 4K ¿Por qué digo Que es una oportunidad perdida? Porque Nintendo Está trabajando con Nvidia Y Nvidia Pudo haber trabajado Con Nintendo Para hacer un chip Totalmente nuevo Para la Nintendo Switch La nueva Y hacer e implementar Esa tecnología DLSS Dentro de ese chip Para básicamente Ver juegos A 4K En la pantalla Grande Ese es el problema Que yo le veo A esta consola Mucha gente dirá No, es que te has basado En los rumores Alex, los rumores Dios mío Los insiders te han mentido Los rumores te han manipulado Y por eso estás decepcionado Ojo, no estoy decepcionado Con esta nueva consola Simplemente creo Que pudieron haber Modernizado más la consola Porque No podemos olvidarnos Que el 4K Se está convirtiendo En el nuevo estándar Lo que es el 4K Como output El 4K Está en todas partes Tú te compras un televisor Y las posibilidades De que sea 4K Son altísimas Incluso televisores De gama baja Ya son 4K Te puedes comprar Si quieres un televisor Por 200 euros Ya 4K Pero vamos 200 euros Incluso menos Si quieres Si buscas bien El 4K Se está convirtiendo En un estándar Y es inevitable Y a día de hoy Yo meto esta Switch En un televisor 4K De 50 pulgadas Y jugar a Zelda Breath of the Wild A 900p de resolución En un televisor 4K De 50 pulgadas Se ve mal Se ve pixelado Y esto es la realidad Por mucho que mucha gente Que trate de decir que no Se ve pixelado Obviamente Yo entiendo perfectamente Que el público de Nintendo No exige gráficos Ni potencia Y Nintendo No está dando potencia Desde la Nintendo Gamecube Pero No deja de ser Algo agradable a la vista Ver imágenes De buena calidad Obviamente también Cuando el estándar Se está convirtiendo En el 4K Se está convirtiendo En las pantrillas De 50 pulgadas En adelante Y eso hace que Las imágenes De la Nintendo Switch En una pantalla De esas cualidades No se vea del todo bien Ahora Esto hace que la Nintendo Switch OLED Sea una mala compra Para nada Es una compra increíble Especialmente Si tú eres una persona Que no tuvo la Switch original A lo mejor tienes la Switch Lite Y te apetece tener una Switch Que tenga la experiencia De jugar en televisor Pues perfecto Cómprate la nueva Switch OLED Espérate al 8 de octubre de 2021 Y cómprate esa Switch El problema es que Si tú tienes la Switch original ¿Para qué narices quieres la Switch OLED? A lo mejor estás disgustado con la pantalla Puedo entenderlo A lo mejor estás disgustado por esta patilla Bueno, puedo entenderlo A lo mejor estás disgustado por lo que es la memoria interna Puedo entenderlo Pero merece la pena comprarte por 350 euros Una nueva Switch Solo por una patilla mejorada Una pantalla OLED de 7 pulgadas Y memoria interna expandida a 64 gigas Eso ya depende de cada uno Yo personalmente Si no fuese YouTuber No lo haría Yo no compraría la nueva Switch O a lo mejor sí Pero vendería esta Para comprarme la nueva Eso es básicamente lo que haría Yo como YouTuber Os la voy a traer Y pues me gustaría enseñaros Oye, si tiene alguna mejora Que no nos han dicho Lo que sea Pero sinceramente Si tú ya tienes la Switch original Quizás no me da la pena Cogerse esa nueva consola Aunque bueno Aquí cada uno Obviamente Que haga lo que quiera con su dinero Pero Mi opinión humilde Es que ya la original Está bien Está perfecta Y no te vas a salvar igualmente Del Drift Con la nueva Porque efectivamente Los Joy-Cons En la nueva consola Son exactamente iguales No hay mejoras de ningún tipo El problema del Drift Lo más segurísimo Es que no esté arreglado Porque son exactamente Los mismos Joy-Cons Que los anteriores Así que eso ya depende de ti Y si tú consideras Que realmente Es una buena idea Comprarte la nueva consola De Nintendo Switch Versión OLED O no Es una buena idea O no es una buena idea Depende de ti Ya os digo Si no tuvisteis esta consola La normal Es una compra increíble Vas a jugar Unos juegos increíbles Y obviamente A mejor calidad Con la pantalla OLED Con más memoria Y con una patita trasera Mejor Y bueno Obviamente El dock De la Switch nueva Está mejorado también Entre comillas Básicamente tiene un puerto De Ethernet Un puerto LAN Para conectar un puerto Lo que es un cable LAN Y tener mejor conexión a internet ¿Eso justifica 350 euros? Eso ya depende de ti Gente Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Ahí abajo Con respecto A esta nueva Switch Dejadme en los comentarios Quiero saber vuestra opinión Si lo compraríais O no lo compraríais ¿Y por qué? Debate sano por favor Obviamente like Si os ha caído bien Y si os ha gustado este vídeo Y obviamente suscribiros Dale a la campanita Que es totalmente gratis Y me estaréis apoyando Si os suscribís Es totalmente gratis Créedme Y si os gusta la actualidad De los videojuegos Os gustan los videojuegos Os gustan las consolas Switch Xbox Playstation PC Este es vuestro canal Suscribiros Gente Nos vemos en el siguiente vídeo Y recuerden Que la vida es hermosa Chaito chicos Chaito 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 Chaito